El intendente justificó la entrega en concesión de algunos refugios en el Paine, para los cuales hay cobro de entrada a costo de rutas y lo ocupan mayoritariamente gente que no es de la región. Plantó que ello tiene relación con la capacidad de CONAF y los privados para responder a las necesidades sanitarias para estos sectores de difícil acceso. Al no existir suficiente resguardo, hay sobreuso de baños y mal manejo de la basura, lo que obligaría a cerrar o limitar el acceso a estas rutas clásicas. Parlamentarios están pidiendo que el director de CONAF aclare la situación en el Congreso. Han decidido como corporación estos pasos que no son el corazón de la función de CONAF, entregarlos a concesión. Como ya hoy día están otros puntos en concesión. Obviamente si hay dudas y consultas de los parlamentarios están en toda la voluntad, pero tal como hemos mencionado en otros momentos, no solamente uno se tiene que quedar con el discurso, sino que si quieren fomentar instituciones, esas instituciones tienen que tener los respaldos presupuestarios. Hoy día el poder sería mentiroso decir que CONAF hoy día con el marco presupuestario que tenemos puede aumentar en dotación masivamente o puede aumentar en presupuesto para manejar situaciones tan complejas. En este caso, añadió, debe operar la Asociación de Públicos y Privados. Y con ello se termina, porque aquí se trata solo de puntos que son claves y complejos, donde CONAF no tiene todo el respaldo y debe distraer muchos recursos para dar cumplimiento incompleto a estos refugios.